El cielo de mi niñez tuvo un aroma de albahaca y pan un sol de candor bajo el sol Mi madre andaba en la luz de una provincia de eternidad y era regazo el verdón y era verano el color del amor Allá quedó mi madre en la luz pero yo tengo que andar cuidando que en la ciudad crezca la flor Yo sé que debo cruzar lejos del cielo de mi niñez un tiempo de furia y canción Yo tengo que rescatar aquel aroma de albahaca y pan que la ternura me dio como una rama de amor verde y sol Allá quedó mi madre en la luz pero yo tengo que andar cuidando que en la ciudad crezca la flor que la flor como una rama de amor como una rama de amor que la flor CC por Antarctica Films Argentina